Yo quiero ahora que la gente nos llame, Freddy, que participen con nosotros y nos digan un tema sutil, un tema suave, familiar, si se quiere. Yo quiero que hablemos, que me llame y me diga, ¿qué aprendiste a hacer en pandemia y qué olvidaste en pandemia? Porque mucha gente aprende y otra gente desaprende, que desaprender está correcto. ¿Qué aprendiste a hacer en pandemia y qué olvidaste en pandemia? Diablo, tú debiste decirme eso antes porque yo puedo doñar el tema. Yo no aprendí nada ni desaprendí nada. No, tú aprendiste muchas cosas, pasa que yo tengo que orientarte como la guía. Yo aprendí en pandemia a ver series de televisión, de Netflix. O sea, yo no sabía ver series. Yo ponía una serie y si a los 15 minutos no me aprendía, yo quitaba ese y ponía otra. Yo no esperaba, di que en películas, di que tantos capítulos. Vamos a ver si arreglan la tercera temporada y tú tienes 14. No, yo no. Yo, y todo el mundo ve la serie así, ve un capítulo. No, no, no. Yo el primer capítulo de 40 minutos, si a los 6 minutos, como si fuera una película, yo lo veía como la película, que si no te aprendes a los 6 minutos, a los 7, tú cambias. Yo soy muy de series cortas. Sí. Yo empecé a ver la serie, yo trabajé el año antes pasado con el amigo Eduardo Ñañez, el actor mexicano. Te pasa un ñoño eso. Y no te puedo inventar a tu galleta. Mira, es complicado. Y él había estrenado en esos días, Falsa Identidad, una serie que estaba en Netflix. Y yo empecé a verla. En el capítulo 8 dije, como que te dan para atrás y para adelante. Ah, busca viejo Google. Falsa Identidad. Series, 96 capítulos. No, mi negra. Le dices para atrás. No, mi no, no. Y yo la vi. Y yo la vi. ¿Enteras? Es buena. Estoy hablando de la segunda. Una pareja que se muda de pueblo. De su cuenta. Buenas. ¿Qué aprendiste a hacer en pandemia? ¿Qué olvidaste en pandemia? Aló, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Dime, Tres Patines. Más tranquilo es una piedra en una foto. Dale. Mira, yo aprendí a salir huyendo a la chapeadora ahora en pandemia. Sí. Porque no hay cosa que pida más que una mujer en pandemia. Coño, sí. Vamos a trancar. No me la recarga y no me la ponga de 100 porque cogí el préstamo. Swing. ¿Y qué se te olvidó en pandemia? ¿Qué se me olvidó? ¿Dónde dejé la llave? Ya, porque no salía. ¿Para qué no tenía que ser rana? Tú sabes que yo, que a mí se me olvidó en pandemia. ¿Qué? Y lo agradezco. A mí se me olvidó ser infiel en pandemia. Porque recuérdate que todos los hombres hemos sido infieles, todos. Correa, Freddy y muchos de los oyentes que van solo en su carro, que no van con la esposa ahora. Pero entonces, la pandemia te enseñó cómo valorar a tu pareja, estar tranquilo en casa. Además, estaba todo cerrado. Entonces, entonces ahí yo... Pero antes de la pandemia, ¿tú lo pensabas y lo ejercías? En ocasiones, cuando estaba en el mundo. ¿Usted no está en el mundo de enero que ya había pasado para acá? No, ya, ya, ya estoy en el mundo. Ya estoy quitado. Estoy como en la capital de Ecuador, quito. Entonces, eso fue lo que yo aprendí y lo que se me olvidó. Freddy, ¿qué aprendió, Freddy, en pandemia? Yo aprendí a usar Zoom. Maldito tema, mami. La pandemia. ¿Eh? A usar el Zoom. Yo nunca había visto el Zoom, eso no existía. No, nadie se había usado. Yo aprendí algo nuevo en la pandemia, que aprendí a usar Zoom. Lo sé usar más o menos, porque no lo uso todo el tiempo. Sí. Pero yo aprendí eso y desaprendí a no tener tanta paciencia con los muchachos en la casa. ¿Te dices cuenta que los que crean los muchachos son unos héroes? Sí, 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 mi hermano, hay que tener paciencia con los muchachos. Y mira, que yo no tenía tanta paciencia, yo no dije que le doy pera ni nada de eso, sino que me incomodaba fácilmente, pero yo aprendí, yo tengo un año que estoy peor que Hop. Yo tengo más paciencia que Hop, mi hermano. Mire, yo he respirado en ese balcón. Todos he respirado yo en ese balcón en mi casa. Señores, cuando era a las 5, era tarde el toque de queda. Porque yo no viví la época, los fines de semana, Kike, que era a las 12 del día. Yo no lo viví. Eso debía ser el diablo, prendí un candela. Eso no era vida, eso no era vida, Correa. Los muchachos se levantan a las 7, Correa. Tú estabas en Puerto Rico para la fecha, ¿eh? En enero, cuando empezó el toque de queda a las 12 del día, los fines de semana. Pero mira, algo que me pasó a mí, en una ocasión, cuando el toque de queda era a las 5, yo tengo la mala costumbre, algo de rico tenía que tener. Tengo la costumbre de dormir después de comida. Me recosté, cuando me levanto, veo en el grupo de Cerveza Presidente una acción que debemos hacer. Entonces, no da tiempo a mandarle la cerveza hoy para hacer tal acción desde su casa, unos videos caseros que teníamos que hacer. Busquen la cerveza y lo hacemos. Sí. Cinco de la tarde, cuando eso todo el mundo cumplía el toque de queda. Sí. Yo sé, en las 5 y 5 para el colmado. Pero asustado en la calle, un vuelo fantasma, de eso del oeste, que se ve en la bola de hielo, que va a... Hay legend. Sí. Yo salí de mi casa, hay legend. Mira para los lados así, ok. No va a estar la policía. Pegado a la pared. Y se oía el silencio. Y los pajones de rodar. Fularon me va a contar. Fularon entra. Fularon. Cuidado. Y fui al colmado y le voy a hacer por atrás los muchachos. Güey. Güey. Están vivos, están vivos. Y salieron. ¿Qué fue? Pero yo estaba en un patio y estaba ahí trancado como 5 en una habitación. Sí. Ni en el patio que ya está. ¿Qué fue? ¿Qué tú quieres? Jorge, cuidado, es un gancho. ¿Tú no estás grabando? No, papi, mira, es para... Dame una cerveza. Me dieron una cerveza y cogí para mi casa yo. Loco, viví por la 27, por la de Filló, que pasó en el camionete de la policía. Feliz Sánchez me llega cuarto a mí. Sí. Y yo arranco, señor, mire. De su cuenta buena, ¿qué aprendiste en pandemia? ¿Qué olvidaste en pandemia? Hello. Hola. En pandemia aprendí a dejar de usar el salón. Bien, te ahorraste un cuarto ahí. Pero mucho, muchachos. Ahora soy influencer y toda la vaina. ¿Y qué se te olvidó en pandemia? ¿Qué se te olvidó? ¿Qué se me olvidó? ¿Pero de alguna que se puedan decir? Deja bloquear el teléfono, ya me olvidó, ya no lo bloqueo. ¿Por qué? Ya no le pongo clave para mí. Porque lo bloqueamos. ¿Por la soltera? No. Casada. Casada. ¿Y tu marido tiene clave? No, él también lo da, yo usar la clave. Que ella no tiene. ¿Y cómo tú sabes que él no tiene clave? Bueno, con lo que él me dice, creo que yo voy a ver que tenga dos teléfonos. Correa, gracias, gracias. Correa, no busques problemas en su hogar, Correa. No discordia en esa pareja. ¿Ya ella lo está pensando? Ya lo está pensando porque la mujer lo analiza. Hice una pausa y dijo, bueno, si no me está mintiendo. Sí. ¿Tú ves? ¿Tú sabes, Freddy, que yo aprendí en pandemia? A ponerle tres claves. Yo aprendí a ponerle clave al WhatsApp aparte, al Telegram aparte. Eso no es vida. Al Instagram aparte. Eso no es vida, Correa. Ay, padre santo. No, yo uso los mismos números. Yo uso placa de carro de los vecinos. ¿De los vecinos? Sí. ¿Y si se muda el vecino, muda la clave? Me fuñí. No, porque estamos en el grupo. O sea, se va el vecino del 004. Yo bajo rápido. Ay, bif. Y si le ponen un 7, la cambio. Sí, va y vende el carro, lo que está afuera, se me olvida. ¿Pero y para qué tú tienes tanta clave? ¿Tú eres un hombre infiel? ¿Por qué el virtual lo permite? ¿Tú eres un hombre infiel? No, que el virtual lo permite. El virtual permite que usted tenga varias claves y eso no es ilegal. No hay que hackearlo. ¿Pero ya lo que tiene que hacer eso así? ¿Cuál es el problema? ¿El del mío? ¿El mío tú dices? ¿El tuyo cómo está? Va abierto todo. Ah, pues es el tuyo así. ¿Pero cuá qué tanta clave? ¿Pero el que es el mío? ¿El que nada debe nada a tema? Claro. ¿El tuyo no tiene clave tampoco? ¿Cuál? ¿El tu celular? No tiene clave. ¿El que tú entras a la casa? Vete a pausa, Freddy. ¿El que tú entras con alguien dialogando?